Donde una chica, que tal vez sí pudiera ser el más top, tuvo que irse de donde vivía debido a los insultos y de que la buscaban nada más para golpearla, hasta le cortaron el cabello. O sea, la discriminación y el racismo que vivía esa persona se tuvo que mudar. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntamelo Afro! Bueno, estamos ya en cierre de temporada. ¡Miren, ya esto se ve aquí evidenciado, de verdad que es eso! Más emoción, más... Tengo que, a juro, poner un efecto de aplauso. Gracias, gracias por la colaboración. Y que gracias por la colaboración. Bueno, sinceramente han sido unos 11 episodios sin contar los dos bonus. De verdad que es muy interesante, una gran receptividad. De verdad que, primero que nada, gracias a un equipo que, miren, ha sido de gran ayuda, que es mi casa, es mi familia, IP Media Group, que por ahí lo pueden ver, pueden saludar. Hasta están pendientes ahí del teléfono. Suelten el teléfono, por favor. Pero de verdad que muchísimas gracias. Desde el primer momento que llegué aquí, bueno, enamoradísima. Y qué buena receptividad, o sea, para estar todos estos meses... ¡Wow! Y sinceramente, este episodio lo quiero dedicar más que todo para ver un poco lo que viene siendo la evolución y de lo que será la segunda temporada, que no voy a decir absolutamente nada. Capaz lo diga como el primer episodio de la segunda temporada. Pero se vienen muchas cosas, muchas, muchas cosas. Muchas personas importantes, muchas experiencias, muchas historias. Y creo que eso es Cuéntamelo Afro. Conectar con otras personas, que se diga lo que realmente se tiene que decir. Y aprovechar este espacio, un espacio que considero que es un espacio afrocentrado, que es para conversar, discutir, hasta dialogar, cuestionar. Porque lo que se dice no es completamente verdad, lo que se dice no es completamente cierto, es un punto de vista, es una perspectiva. Y no olviden que nuestra realidad no es lo mismo que el de los demás. Pero nada, en cuanto a la evolución, por ahí la persona que está en cámara, que está ahí, que no sé si quiere aparecer, Emanuel, saluda. Por lo menos saluda, no sé, puedes hacerlo. Al principio, el formato del podcast era documental. Siempre me dijeron como que, ¿por qué no sales en cámara? ¿Por qué no sales en cámara? ¿Por qué no sales? Sinceramente, no me gusta la cámara, no es lo mío, considero que no es lo mío. Siempre quise como un espacio que se pudiera conversar, que se pudiera hablar, pero que yo no saliera, sino que yo estuviera atrás de la cámara, no enfrente. Pero nada, poco a poco ha ido como evolucionando. Ya por lo menos en los primeros episodios, hubo hasta un cambio en el episodio 4, que creo que es el momento donde ahí empiezo como a ver frutos, o a ver una gran diferencia, debido a que ciertas personas me graban sin yo saber. Yo estaba conversando, ese fue el episodio de Paulette, y nada, surgió una conversación espontánea, estábamos poniendo en cuestionamiento algunas cosas, y después de ese episodio me dijeron como que, ajá, pero yo creo que ya puede salir en cámara. No, no creo. Ya después del episodio 7, ya ahí sí tomo como la decisión de ya dar el paso de, bueno, estar enfrente de la cámara, tratar de aumentar un poco más mi conocimiento en cuanto a adicción, en cuanto a cómo comunicarme de una mejor manera. Pero, nada, seguimos avanzando, seguimos creciendo, y seguimos sumando. Pero, por los momentos, quiero que, si alguno tiene alguna pregunta, de los que están por ahí, detrás de la cámara, hacer una pregunta así. ¿Todo va a ser así un asunto de afro, gente con afro, gente morena, y así, siempre, en todo aspecto, en todo momento, se basa en eso, siempre va a ser en todas las temporadas y todo esto? Bueno, en realidad, sí, en cuanto a personas que tengan afro, no, porque eso es relativo, porque por lo menos la comunidad afro-venezolana no solamente tiene afro, sino también puede ser, mira, de tez blanca, puede ser con cabello liso. La persona afro-venezolana no solamente es de un solo tipo, sino, mira, es completamente diversa. Puede tener ojos claros, puede tener piel completamente blanca, o sea, hasta hay personas que son afroindígenas, pueden ser, pueden tener familia italiana, europea, pero, sin embargo, no deja de tener esa esencia que es de donde venimos. Eso, afro, afroindígena, algo como tal, pero ahora, ya no es una pregunta, más bien, es como, mira, lo que haces está de valor, pues, tiene full valor la cuestión, no es de repente como, qué sé yo, brócolis psicólico con 2.000 siempre, o sea, yo con 2.000 siempre que lo que hago es hablar locuras allí y las exposiciones con las entrevistas y todo eso, con influencers y eso, sino que lo que tú haces es de valor y eso es totalmente aplaudible, porque en estos tiempos comúnmente no mucha gente se atreve a hacer contenido de valor, así que bien por ti, bien por ti y por todo este proyecto. Ajá, y el aplauso. Y que la que llora, ajá, por ahí, que yo sé, bueno, miren, ya va, y que voy a hacer una pausa. Esa persona que está por ahí sonriendo, esa es mi asistente de producción, que es la persona que me ha apoyado en muchas circunstancias, y bueno, quiero saber qué es la pregunta, que me da miedo, ahorita detrás de cámara me está diciendo y que yo sé qué voy a decir, y no me quisiste decir nada, pero ajá, cuéntame. Un recuerdo memorable que tengas de Cuéntamelo Afro, puede ser tanto divertido como no tanto. Ok, un recuerdo memorable, voy a decir dos, porque la primera considero que es neutral, pero para mí es divertido, porque fue en el segundo bonus, creo que fue el momento donde más me estresé, porque aparte de que estabas enferma, justamente me tocó lidiar en tanto buscar a las personas, se habían perdido, ¿no saben lo complicado que es reunir a un grupo de gente en un solo sitio en una hora? O sea, es decir, que la pauta es a las 10 de la mañana, y son 8 personas, que de las 8 personas nada más aparezcan 6, y lo peor que los 6, y estén por ahí regados, y yo tener que buscarlos por ahí, mira, eso es complicado. Siento que lo que pasa detrás de cámara, muchos no lo ven, y siento que es como que vale la pena, capaz por ahí en una segunda temporada sí se pueda mostrar algunas cosas. Por lo menos la segunda, yo considero que es como uno general, porque sinceramente, he como compartido con personas increíbles, he conocido a personas, mira, me han contado sus historias, todo lo que me cuentan, de verdad que eso es para mí de apreciar, y es algo que también se tiene que comunicar, primero que nada, porque conecta con otras personas, no estamos solos, muchas personas pasan por eso, ya sea negativo o positivo, y sentir que no soy la única, o no soy el único que lo pasa, es algo como conectar con otras personas, sentirse valorado, sentirse escuchado, sentir que también podemos cambiar ese tipo de aptitudes, o ese tipo de aptos, y considero que es como algo que hace, cuéntame lo afro, que es conectar con otras personas, y también mostrar un cambio, pues, porque el cambio está en nosotros, pero si no se habla, si no se conversa, si no se lleva a un diálogo, va a seguir siendo lo mismo, pues, siendo algo que se va a ir invisibilizando. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu mejor anécdota, buena o mala? Pero tienes que escoger una sola durante estas dos temporadas. ¿Dos o una? Bueno, puede ser de esta temporada que está terminando ahorita. Ok. Sinceramente, decir una sola muy, muy difícil, porque, o sea, tú dices así como la más, ¿sabes? La más top y eso, pero es que es muy, muy difícil. O sea, me han acercado a mí hasta en Instagram. En Instagram yo he leído historias de cómo por, mira, que por arranque así se afeitan completamente la cabeza para volver a ver su cabello o de la discriminación que sufrió en el colegio, en el liceo, hasta de cómo sus familiares tanto la insultaban, la apartaban y hasta en el caso de los hombres que también hay hombres que escriben, solamente que capaz no son, estamos en una sociedad también machista en donde el hombre no puede decir absolutamente nada porque si no, bueno, la hombría se le pone como en duda. Donde son criticados por tener el cabello largo o ya sea de que lo para la policía porque tiene pinta de, no sé, malandro o lo que sea y sin embargo, hasta me han llegado en TikTok creo que más casos que creo que sí serían donde una chica que tal vez sí pudiera ser el más top tuvo que irse de donde vivía debido a los insultos y de que la buscaban nada más para golpearla hasta le cortaron el cabello o sea, la discriminación y el racismo que vivía esa persona se tuvo que mudar. entonces decir que en Venezuela no hay racismo que es por eso que siempre toco pero es porque es un hecho de que no se puede negar pues siempre se vive siempre está latente se ve y todo en las calles creo que es lo más fuerte eso para mí es como lo más top que he leído que me han dicho mi pregunta sería cuando se une el presente porque he visto mucha gente joven en tu programa con el pasado porque el racismo no es de ahorita el racismo desde hace mucho tiempo de hecho mi abuela era una mujer blanca con cabellos como los tuyos con ojos grises lo que llaman aquí vulgarmente bachacas ¿verdad? sí me gustaría que o sugerencias cuando unes esa parte la ¿cómo decirte? la época vieja o la gente de mi edad con tu época porque también es bueno saber cómo se resolvía o cómo llevaban eso en otra época de hecho te puedo decir que yo muy pelicito me hice hasta permanente ¿qué te parece? entonces esa sería una buena tendencia a mi parecer bueno por lo menos si he visto como un un cambio en cuanto a pensamiento ya es cuando se trata de gente mayor a lo que viene siendo millennials porque hasta ha llegado momentos en donde en TikTok es que de verdad donde la gente más comenta y creo que porque es una plataforma libre en donde cualquier persona puede decir cualquier barbaridad y mire no TikTok no le hace absolutamente nada en donde he escuchado historias ya sea de personas mayores como que ay pero mi abuelo era es afrodescendiente y él dice que no sufría de racismo depende de muchísimas cosas primero de qué contexto geográfico estaba él pues también depende de en dónde estaba ubicado con qué persona estaba rodeado no es lo mismo una persona de la costa no es lo mismo una persona de la capital no es lo mismo una persona ya sea del estado lagra o de maracay o sea depende de muchísimas cosas lo otro también de en el caso de su familia porque de tantas historias que he escuchado cada una es diferente pero algunas se conectan ya sea de que mi familia es racista o de que mi familia es completamente negra pero no quiere que yo tenga una pareja negra porque no quiere que yo pase por infinidad de cosas entonces hay muchas muchas historias que como ponerla en una es difícil para mí considero de que ahorita tal vez los jóvenes hemos como cambiado un poco el transcurso de la historia porque somos unas personas más conscientes de lo que pasa en donde nuestra salud mental no la pensamos no pensamos en ponerla de segunda instancia en donde decimos esto es una realidad que está pasando no queremos que nos pase o no quiero dejar de hacer lo que hago normalmente o sea no me quiero alisar el cabello quiero hacer mi rutina normal quiero caminar por las calles sin que me tengan que decir oh negra o esa negra x o planchate o cualquier comentario que suelen decir en la calle del cabello afro hasta el color de piel porque hay momentos en donde uno se pone a pensar de que para insultar a una persona blanca o de tez blanca como que le ponen alguna incapacidad es decir ay esa bruta o cualquier tipo de cosa pues o fea o se meten con cualquier otra cosa pero cuando es una persona negra le ponen como el negra con el insulto es decir esa negra o esa negra bruta o lo que sea o sea porque tiene que ser o mi color o mi raza primero con el insulto o sea porque mi color o porque tiene que ser el insulto entonces siento que como que van muchísimas cosas con esa ligada pues bueno considero que el objetivo de esta temporada fue cumplido más allá de lograr la visualización más allá de de que más personas vean sino también de llevar un mensaje ese mensaje es de unión a una comunidad de de que no estamos solos de que hay un espacio en donde se puede hablar cosas que en medios convencionales no se puede hacer y de que en la segunda temporada se van a seguir hablando de muchísimas más cosas falta un tela por cortar aún falta muchísimo no solamente capaz aquí en Caracas quien quita de que en otras partes podamos conversar pero considero que los objetivos fueron logrados pues sinceramente gracias por el apoyo gracias por por ver las reproducciones compartir gracias por cada comentario si piensan que yo no leo cada comentario mire completamente falso leo cada comentario no saben lo difícil que es leer casi que 300 comentarios en un día lo complejo que es leer casi que 200 en una hora y más con este teléfono pero de verdad que leo cada mensaje trato de responderles hasta en el privado trato de conectar con ustedes todas las personas que han participado en el bonus son completamente seleccionadas al azar hasta conocí miren personas maravillosas que muy pronto las van a volver a ver y de verdad que gracias simplemente gracias por la gran receptividad y que nos vemos en una segunda en una segunda temporada muy 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 pronto ajá miren que fue eso no me hagan eso ajá y los aplausos la broma gracias gracias a IP Media Group por miren por brindar este espacio este espacio afrocentrado nos pueden seguir en todas las redes sociales como cuéntameloafro también como IP Media Group y nos vemos en una próxima